Luego del enfrentamiento en donde cinco sicarios del cartel del noreste cayeron abatidos por elementos de la Sedena y la Guardia Nacional. Al sur de la ciudad se corroboró que dos de los delincuentes habrían pertenecido a las filas del ejército. En un primer enfrentamiento en esta ciudad cuatro sicarios más murieron abatidos también por elementos militares en la colonia Cavazos Lerma al poniente de la ciudad. Fueron identificados como Gilberto Esquivel Cantú alias, Quesos, líder y soldado desertor de la célula que se encargaba en los kilómetros. También en ese enfrentamiento se identificó a Rodolfo Alejandro Villeda Cruz alias, el Bachito Flaco o el Rivers Militar Activo que estaba en su día libre del cuartel militar en Ciudad Mierta Maulipas, junto a otros sicarios de la tropa del Infierno del Cártel del Noreste. Este último enfrentamiento ocurrió sobre la carretera nacional después de que los elementos de la Sedena y la Guardia Nacional se toparon con una camioneta marca GMC Sierra, con placas del estado de Texas, en Estados Unidos. Los ocupantes, al percatarse de los militares, dispararon contra ellos. Al huir, los agresores se estrellaron contra una barda ubicada en la calle Limonero con Francisco y Madero de la colonia Granjas Económicas 2. En el sitio del choque quedaron los cuerpos de cinco personas. Destaca el comentario donde el Bachito sacó a crédito una lavadora en FAMSA donde su mujer ya le tenía preparada su ropa táctica para patrullar junto con el quesos los kilos en Nuevo Laredo. Más información en el blog del narco punto com.